En un mensaje al presidente Santos, el expresidente Andrés Pastrana le plantea que dentro del marco de garantías democráticas solicita respetuosamente dar las instrucciones para que él pueda sostener un encuentro con el señor Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, jefe de las FARC. El excomisionado de paz de Pastrana, Víctor G. Ricardo, y el presidente de la U, Armando Benedetti, le dicen al expresidente que con quien tiene que hablar es con el presidente Santos y no con Timochenko. En mi caso yo simplemente pensaría que debería pedirle cita al presidente Santos y con él aclarar las inquietudes que tengan porque él fue el que negoció en nombre del Estado y en los expresidentes les corresponde hablar con los jefes de Estado. Pastrana parece una pelota de caucho. Él siendo expresidente, ¿por qué quiere hablar con Timochenko cuando él ha dicho que Timochenko es un bandido? ¿Por qué no hacerlo en la vía institucional, vía presidente o vía de la calle? Víctor G. Ricardo y Armando Benedetti lamentaron que Andrés Pastrana está en contra de los acuerdos de paz de La Habana, cuyo camino abrió el expresidente conservador.